... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cometo, lo estáis dos dos preparados, listos, porque empieza la cocina con recetón. Hacemos un salteado de pollo con verduras, receta sencillísima para disfrutar de unos ingredientes muy curiosos... ...como son por ejemplo la lechuga china, que nos viene de un rincón de esos que es un pueblo de postal... ...Cuevas de la Almanzora, en la provincia de Almería. Hoy visitamos una empresa que ha hecho del I más D más I una auténtica filosofía de producción. Estamos en Cuevas de la Almanzora, en la provincia de Almería. Soy Matías Gómez Cervera, presidente de Sanlo Quirao, esta sociedad es de 150 socios, yo actúo como gerente... ...tenemos toda la sostenibilidad que se puede crear en un invernadero, somos autosuficientes de energía... ...tenemos energía renovable, como puede ser placa solar y eólica. Esta empresa cuenta con dos invernaderos de una hectárea cada uno... ...donde tienen localizadas sus producciones de lechuga hoja de roble, de Pak Choi... ...que es una suerte de lechuga procedente de China, y de setas. Como podéis ver, esto riega cada 30 minutos, 30 segundos. Esto es durante 12 horas del día, va regando así, el agua se aprovecha 100% porque... ...conforme cae aquí, se va reciclando y cayendo otra vez a los aljibes que tenemos. Sus instalaciones para los cultivos de hoja están totalmente automatizados... ...y les permite producir de forma continuada y sin sustrato todos sus productos. ¡Qué rico, por favor! Pues nosotros hoy vamos a cocinar... ...imaginaros que hubiéramos dicho, vamos a preparar pollo salteado con Pak Choi... ...diríais, pero Enrique, ¿qué le ha pasado? ¿Estamos en un programa de Andalucía o un programa de cocina oriental? Bueno, es que en Andalucía y en Cuevas de la Almanzora... ...se dan maravillosos ingredientes como el Pak Choi. Pues vemos el resto de ingredientes y empezamos, ya estamos tardando. Setas de temporada, pimiento rojo, cebolla, Pak Choi... ...arroz cocido, filetes de pechuga de pollo... ...cilantro, salsa de soja, un poco de jengibre, un diente de ajo... ...miel, perejil fresco, cacahuetes pelados, pasas y ajonjolí. Familia, y vamos a empezar. Lo primero es una forma curiosa y diferente de marinar el pollo... ...pero también tenemos que decirlo, porque siempre, siempre lo advertimos... ...que la cocina de cómetelo es un mundo libre... ...y eso significa que esta receta la podéis hacer... ...igual que la vamos a hacer, por ejemplo, con pechuga de pollo... ...filetito, la podéis hacer con la pechuga entera... ...la podéis hacer con filetes de cinta de lomo... ...la podéis hacer con solomillo, lo que queráis... ...y al igual, que a lo mejor, seguro, seguro... ...hay alguien ahora mismo en casa que está diciendo... ...pero ¿y yo dónde voy a encontrar Pak Choi? No pasa nada, podemos hacerlo con cualquier otro tipo de lechuga... ...con cogollo, con lechuga romana, con lechuga iceberg... ...lo importante es siempre adaptar la receta... ...a los ingredientes que tenemos a nuestro alcance... ...que son muchos de verdad, que en Andalucía... ...tenemos una verdadera riqueza de despensa... ...vámonos, que vamos a empezar... ...lo primero, que es lo que más tiempo tarda... ...sería marinar el pollo... ...es una marinada, mirad... ...lo fuerte que sea la marinada... ...depende de lo que queráis cada uno... ...porque hay sabores que van a hacer que sea más o menos fuerte... ...por ejemplo, como el jengibre... ...pues a mí particularmente... ...el jengibre y el cilantro, yo no le pongo mucho... ...porque no me gusta que sea muy fuerte... ...pero, que si os gustan los sabores... ...ponéis un poquito más y ya está... ...por eso en la cocina tenemos que, pues acostumbrarnos... ...a innovar, a crear y a probar... ...y no tengáis miedo a equivocaros... ...bueno, vamos a preparar... ...por ejemplo, un cuenco para ir poniendo la marinada... ...yo creo que con este, nos va a valer... ...cogemos, y empezamos... ...lo primero que vamos a poner, mirad... ...miel, si queréis... ...unas 3-4 cucharadas de miel... ...ahí se ve que Enriquito es un poquito dulce... ...a mí es que me gusta mucho... ...el contraste del dulce y el salado... ...entonces, vamos a poner... ...si queréis coger miel muchas veces... ...y que no gotee... ...levantáis y giráis rápido la cuchara, ¿veis? ...y ya, no gotea... ...sobre todo, tampoco pasa nada... ...pero muchas veces... ...el típico bote de miel ese que tiene la... ...el chorrito de miel que... ...después nos cuesta la propia vida destaparlo... ...hacemos así, giramos... ...y ya, se corta... ...y listo... ...si alguna vez en casa tenéis miel... ...y se va cristalizando... ...al cristalizarse ya... ...es muy difícil... ...sacarle el tarro... ...pues lo que podéis hacer... ...le dais unos segunditos en el microondas... ...y se vuelve más fluida con la temperatura... ...pero cuanto más veces hagáis esto... ...es verdad que más se va a ir cristalizando... ...y venga, y el último de miel... ...generoso, tres cucharadas vamos a poner de miel... ...ahí está... ...y ahora ya, nos quedamos así... ...hasta mañana por la tarde... ...en el que habrá terminado de caer toda la miel... ...no hay prisa, no pasa nada... ...dos días más tarde... ...cuando queréis, habéis echado más o menos... ...la cantidad que buscáis... ...para cortar, pues hacemos lo mismo... ...giramos cuchara... ...y listo... ...y la dejamos ahí... ...fácil... ...tres cucharadas de miel... ...vamos a poner un tercio aproximadamente de soja... ...salsa de soja... ...la podéis encontrar en cualquier supermercado... ...la venden ya... ...lo ponemos... ...y cuidado porque la salsa de soja... ...tiene sal... ...tiene... ...aporta sal a las elaboraciones... ...entonces, tened cuidado siempre con eso... ...vamos a poner jengibre... ...el jengibre que es lo que os decía... ...que es bastante fuerte... ...lo que podéis hacer es pelarlo... ...un poquito... ...y lo vamos a rallar... ...pelamos aquí... ...le doy así por ejemplo con el pelador... ...y ya solo... ...pelándolo ya... ...ya está siendo aromático... ...yo voy a rallar poquito... ...el jengibre... ...yo os digo la verdad... ...y vais a decir... ...enrique, eso como cocinero tú como lo dices... ...yo el jengibre la primera vez que lo probé... ...dije, esto es colonia sólida... ...a mí me sabía colonia... ...pero claro... ...es que yo lo probé, yo fui muy borrico... ...yo suelo probar los ingredientes... ...prueba... ...y lo pruebo y le di un bocadito... ...entonces claro, es bastante fuerte... ...pero así rallado en una comida un poquito... ...con ciertos toques, con ciertos aromas... ...la verdad que va bien... ...rayamos el jengibre... ...a ver rallador, vente conmigo... ...¿veis? ...cogemos... ...y se raya un poquito... ...también se puede encontrar fácil... ...eh... ...aquí... ...un poquito más... ...y siempre por detrás... ...¿veis? ...todo esto lo aprovechamos... ...y un pelín más, le voy a rallar... ...que tenga un saborcito... ...simpático, diferente... ...¿cómo podemos saber si nos gusta o no el jengibre? ...pues utilizándolo... ...probar siempre... ...siempre estaremos a tiempo de poder rallar más... ...pero vais probando... ...vamos a poner un diente de ajo... ...picadito, mirad... ...forma de picar... ...yo siempre lo suelo picar con el cuchillo grande... ...pero... ...os voy a enseñar si estáis en casa... ...muchas veces digo... ...pues esto lo podéis hacer con el cuchillo chico... ...cortáis... ...con el cuchillo pequeñito... ...con la puntilla que es más fácil... ...y vais cortando sin miedo... ...con cuidadito... ...veis... ...tiritas... ...finitas, finitas... ...lo más fina que podáis... ...y ponemos ahí... ...y hacemos lo mismo... ...es importante darle base... ...esto es una opción... ...si veis que os cuesta mucho trabajo... ...o sobre todo también... ...influye que los cuchillos estén afilados... ...si veis que esto os costará mucho trabajo... ...pues lo que hacéis es... ...la técnica de toda la vida... ...que es... ...cogéis con el cuchillo... ...y le vais dando hasta que esté picado... ...y una vez que lo tenéis así... ...pues con el mismo cuchillito... ...con la misma puntilla... ...que puntilla es... ...el nombre que se le da... ...estos cuchillos pequeñitos... ...le vais dando en el otro sentido... ...esto lo podéis hacer con el cuchillo grande... ...pero siempre quería mostrarlo... ...digo, lo que hacéis con el cuchillo pequeño... ...para que veáis que también se puede... ...y le dais así... ...y ya tenemos... ...el ajito... ...que no queréis encontraros en esta receta... ...el ajo... ...porque no, pues si se me queda un poquito... ...el pollo con... ...no, no, no, no quiero... ...pues no pasa nada... ...cogéis el ajo... ...lo ponéis entero... ...le dais dos o tres cortes... ...y después lo quitáis... ...y ya está... ...o os encontráis el ajo a la hora de comer... ...si está entero lo encontráis... ...y de esa forma podéis apartarlo... ...las manos ya sabe que cuando cortamos ajo... ...lo mejor... ...es no frotarlas... ...para que no penetre el olor... ...ni las herramientas... ...ni las manos ni las herramientas... ...y seguimos... ...vamos a poner... ...cilantro... ...otro ingrediente... ...que además... ...os confieso que al realizador de este programa... ...a Caco le encanta, le apasiona... ...antes de empezar me ha dicho... ...le vas a poner cilantro Enrique... ...ponle mucho, ponle mucho... ...que es que me chifla... ...y el pimiento también... ...por esta receta le he puesto también pimiento rojo... ...para que después diga que no cuidamos a los compañeros... ...cogemos hojitas de cilantro... ...el cilantro... ...también lo podemos encontrar con facilidad... ...si por alguna razón no encontraréis cilantro... ...porque os cueste trabajo... ...también lo venden seco... ...también hay partes de Andalucía que se llama culantro... ...el culantro o cilantro... ...vamos poniendo hojitas... ...y yo voy a poner este y ya está... ...que os decía que tampoco quiero abusar... ...evidentemente hacemos lo mismo que hacemos con el perejil... ...con la albahaca, con la hierbabuena... ...gurruñito... ...hermandad del gurruñito... ...picamos... ...moviendo el cuchillo para que no trituremos la hoja... ...lo que queremos es cortar las hojas... ...al triturarlas... ...el sabor se queda en la tabla... ...suelta jugo y se queda en la tabla... ...y nosotros queremos que el sabor se quede... ...dentro del cuenco, con la marinada... ...picamos siempre moviendo el cuchillo... ...y para dentro que lo echamos... ...ahí está... ...cilantro, aromático también... ...había aquí antes olor a jengibre... ...ahora ya hay olor a cilantro... ...el cilantro de momento 2-1... ...en la prórroga acaba de marcar un gol al jengibre... ...vámonos... ...pues ahora, cuando tenemos esto... ...no limpio todavía la tabla... ...veis que tiene cilantro... ...pero no la limpio porque... ...vamos a cortar el pollo... ...tenemos pechuguitas de pollo... ...como decía... ...da igual la carne... ...podéis poner la carne que más os guste... ...y las pechugas las vamos a cortar... ...prácticamente en tiras... ...no hace falta picar... ...de una en una... ...si veis podemos poner, por ejemplo... ...dos o tres lechugas... ...lechugas... ...y vamos cortando tiritas... ...lo más fina posible... ...vamos cortando... ...como si estuviéramos cortando un pimiento... ...o una cebolla en juliana... ...pues más o menos igual... ...vamos cortando... ...y vamos cortando... ...lo de finito... ...es para que después esté bien cocida... ...y se haga rápido... ...porque lo que queremos es después saltear... ...vamos a poner aquí... ...cortamos más... ...venga, hemos cortado tres... ...y tres que están aquí... ...y siempre recogiendo... ...esto afuera... ...ahí está... ...y vamos a cortar estos... ...y hacemos lo mismo... ...moviendo el cuchillo... ...moviendo el cuchillo siempre... ...que no tenemos un hacha... ...es un cuchillo... ...si veis... ...que os va costando más trabajo... ...pues disminuimos la velocidad... ...y ya está... ...y no pasa nada... ...lo importante es que nosotros... ...seamos quien domina el cuchillo... ...ahí está... ...ya lo tenemos... ...cortado... ...veis más o menos la cantidad... ...pues para adentro... ...no le pongo nada de sal... ...como había comentado antes... ...por la salsa de soja... ...pero ya estaremos a tiempo... ...de una vez que tenemos la receta... ...más adelante... ...casi terminada lo probamos... ...y si vemos que hace falta sal... ...se le añade sal... ...un momentito... ...lavo las manos... ...los cuchillos siempre... ...en la medida de lo posible... ...que cortéis a ver... ...o carne cruda... ...después... ...lavadlo bien con jabón... ...por eso lo dejo ahí... ...que lo vamos a lavar después... ...secamos manos... ...mezclamos... ...mirad yo voy a mezclar... ...ya que tengo la cuchara de la miel... ...voy a aprovecharla... ...y en lugar de ensuciar otra cuchara... ...voy a aprovechar la miel que quedaba aquí... ...hacemos así... ...ahí está... ...y mezclamos bien... ...mirad qué cosa más simpática... ...más sencilla... ...y que le va a dar un sabor... ...totalmente diferente... ...a nuestra... ...pechuga de pollo... ...o filetitos de pechuga de pollo... ...que hemos troceado... ...tiempo aproximado... ...que tenemos que tener la marinada... ...aproximado eh... ...en torno a una hora... ...a partir de la hora... ...empieza cada vez... ...a coger más sabor... ...por lo tanto... ...ahí tenéis... ...más o menos que calcular... ...pues antes de comer... ...se hace... ...o incluso lo hacéis lo primero... ...y mientras vais preparando... ...el resto de platos... ...o la ensaladita... ...o si preparamos un postre... ...se nos va el tiempo... ...y en una hora... ...lo sacamos... ...pero que si lo tenéis... ...cuarenta minutos... ...tampoco pasa nada... ...al fin y al cabo... ...buenos ingredientes... ...siempre que es lo importante... ...y buena compañía... ...hacemos el primer repaso... ...y continuamos... ...que queda... ...vamos, no voy a decir lo mejor... ...pero... ...muchas recetas sí que quedan... ...disponer en un cuenco... ...tres cucharadas de miel... ...un tercio de vaso de soja... ...jengibre rallado... ...un diente de ajo picado... ...y un manojillo de cilantro fresco... ...también picado... ...y mezclar bien... ...cortar las pechugas de pollo... ...en tiras finas... ...e introducirlas en la marinada... ...cubrir con plástico... ...y dejar en la nevera... ...una hora... ...continuamos en el Bajo Almanzora... ...en la provincia de Almería... ...visitando una sociedad agraria transformadora... ...que aplica las más novedosas técnicas... ...para la producción de cultivos de hoja... ...de forma sostenible. ...esto como veréis es el Pachoy... ...está en celosía... ...a una altura de dos metros y medio... ...y termina en uno y medio... ...y aprovechamos debajo de esto... ...con la humedad que tenemos en el envenadero... ...para poder criar setas. Este sistema de cultivo hidropónico... ...mediante bandejas automatizadas... ...permite una altísima productividad... ...unido a los cultivos elegidos... ...que se caracterizan por su corto ciclo de reproducción... ...permite la obtención de productos... ...los doce meses del año... ...con un bajo coste de los recursos hídricos. Este invernadero es totalmente móvil... ...la planta le llega a la persona... ...la recolecta... ...y se traslada... ...para que la puedan seguir plantando... ...el invernadero de la Baby Leaf... ...es totalmente automático... ...los carros sobre un carril... ...llegan a la máquina de corte... ...lo corta y vuelve a meter... ...otra vez el carro dentro del invernadero". La gama de lechugas Baby Leaf... ...y el Pak Choy... ...resultan productos muy atractivos... ...por su demanda creciente... ...y se están haciendo un hueco en todos los hogares... ...proporcionándonos variedad de sabores... ...y texturas para nuestras ensaladas. ...guau, vaya invernadero... ...agricultura intensiva, vaya invernadero... ...qué lujo... ...bueno, mirad... ...tenemos ya el Pak Choy... ...le corto las hojas exteriores... ...yo siempre le doy... ...a todas las verduras... ...me gusta darle un lavadito... ...igual que se lo he dado... ...no, no se lo he dado, miento... ...se lo voy a dar al pimiento... ...también... ...aquí cortamos, veis... ...hojas... ...mira qué bonito... ...y el centro también... ...pues nos venimos... ...lavamos bien las verduras... ...esto fuera... ...y vámonos... ...las hojitas, todas las hojitas... ...yo ya he cortado... ...voy a usar dos Pak Choy... ...uno ya lo tengo lavado y cortado ahí... ...y otro le damos así un enjuagado... ...pero la verdad que vienen bastante limpios... ...yo creo que es casi por rutina... ...los estamos lavando... ...uno por aquí... ...y ahí... ...esto fuera... ...no os preocupéis si le queda agua... ...y el pimiento también... ...que no lo había lavado... ...vamos a lavarlo también bien... ...ahí está... ...listo, por si acaso... ...por si acaso... ...vámonos... ...y lo dejamos ahí para usarlo... ...mirad... ...lo primero... ...la verdura, en este caso... ...la lechuga, ¿cómo la cortamos? ...como queráis... ...lo podéis cortar, mirad... ...de forma generosa, tal cual... ...como si fuera por ejemplo un cardos... ...o lo podéis cortar más fino en juliana... ...de verdad que da absolutamente igual... ...que es una verdura, una lechuga que está buenísima... ...y yo os recomiendo que la probéis... ...entonces le damos unos cortes... ...al gusto de cada uno... ...yo el resto de las verduras por ejemplo... ...sí que la voy a cortar de forma más generosa... ...porque lo ideal no es que... ...quede después muy, muy, muy pequeñita... ...no, a mí me gusta que se note... ...que sea casi como... ...una parrillada de verduras... ...y entonces, ya tengo la lechuga... ...el pack soy cortado... ...vamos a preparar... ...ya los fuegos, el sofrito... ...vamos a empezar, mirad... ...ponemos temperatura... ...aquí mira, tengo un pack soy en la mano... ...aquí, ponemos temperatura... ...acete de oliva virgen extra... ...vamos a echar... ...un poquito, no hace falta cubrir toda la base... ...pero con eso, suficiente... ...ahí está... ...estamos cocinando para varias personas... ...y empezamos... ...cebolla, os decía de forma generosa... ...pues mirad... ...cogemos... ...corte por la mitad para que tenga base... ...y directamente... ...vamos a cortar mitad... ...y generosa... ...ahí está... ...repetimos... ...mitad, mitad... ...ya tendríamos en cuartos... ...y generosa... ...ahí está... ...no le pongo nada de ajo... ...porque ya... ...la marinada, recordáis del pollo... ...ya lleva ajo... ...y vamos añadiendo... ...que se vaya haciendo aquí... ...vámonos... ...ponemos ahí... ...y ponemos ahí... ...no me está hablando a mí hoy... ...a ver, ¿cómo es? ¿Me está respondiendo o no? ...me está diciendo... ...me está susurrando... ...dame tiempo... ...dame tiempo... ...bueno, pues ya empieza... ...ya empieza a sonar... ...pues mientras... ...mientras va cogiendo temperatura... ...cogemos... ...el pimiento rojo... ...abrimos... ...vamos a quitar las semillas... ...aquí... ...esto lo quitamos... ...el exceso de semillas que pueda tener... ...estas partes blancas... ...estas telitas... ...como estas ternillas que tiene dentro... ...también se lo quitamos... ...ahí está... ...y hacemos exactamente igual... ...que hemos hecho con la cebolla... ...corte generoso... ...cortamos, mirad... ...bastones así... ...más o menos... ...un pimientito rojo... ...que nosotros ponemos rojo... ...pero el que quiera... ...tenga pimiento verde... ...también pimiento verde... ...y vamos a cortar... ...bueno, pimiento verde... ...o cualquier otra verdura... ...que si tenéis calabacín... ...tenéis berenjena... ...tenéis apio... ...también se le puede poner... ...¿veis? ...generoso... ...pues vamos a poner también... ...el pimiento... ...ay, que se vaya sofriendo... ...setas... ...ya sabéis que las setas... ...a mí me gusta ponerlas... ...siempre que se pueda... ...no cortándolas con la mano... ...o con el cuchillo... ...sino cortándolas con la mano... ...porque de esa forma... ...quedan más jugosas... ...entonces... ...le hacemos... ...unos cortes así... ...con la propia mano... ...y de esa forma... ...se nos quedan más jugosas... ...el ejemplo que os pongo... ...siempre es el mismo... ...pero es que yo creo que es muy gráfico... ...imaginaros una naranja... ...peláis la naranja... ...y ahora con un cuchillo... ...cortáis rodajas... ...seguramente... ...en la tabla... ...suelta jugo... ...pero y si sacáis los gajos... ...por donde ella se quiere partir... ...no se sueltan jugos... ...sino que el jugo se queda dentro... ...pues un poco... ...lo que hacemos nosotros... ...con estas setas... ...que también hemos visto... ...que hay en este invernadero maravilloso... ...de Cuevas de la Almanzora... ...que es... ...que vamos cortando las setas... ...por donde ella quiere cortarse... ...nosotros hacemos así... ...que ella quiere ser más gordita... ...o más fina en el corte... ...porque insistimos... ...algo bien hecho... ...no significa que tenga que estar seco... ...no tiene por qué... ...vamos cortando... ...y siempre eso sí... ...las setas tienen mucha agua... ...entonces en cuanto le vamos a sofreír... ...y se quede un ratito al fuego... ...ya veréis... ...bueno... ...mirad esta seta... ...hay muchos tipos de seta... ...está la seta de cardo... ...la seta de ostra... ...está por ejemplo el shiitake... ...está el boletu... ...y está la seta abanico... ...que es esta... ...vaya setón... ...no, lo del seta abanico me lo he inventado... ...no vayáis después a pedir... ...a ver si vayáis a una frutería... ...te gusta una seta abanico... ...eso qué... ...cortamos tiras... ...aquí... ...aquí... ...y aquí... ...y tal cual... ...cogemos... ...y nos vamos a la cacerola... ...buen pero... ...buen pero estamos teniendo aquí... ...vamos a ir moviendo... ...y lo único que necesitamos ahora... ...es que se rehoguen un poquito... ...que se sofrían... ...estas verduras... ...insisto, las tengo a fuego fuerte... ...que se vayan haciendo a fuego fuerte... ...y nada más, que estén... ...un pelín... ...más cocinadas... ...continuamos con la receta. Mirad, verduritas... ...el fuego está pudiendo con ellas... ...se están rindiendo... ...pero no vamos a cocinarlas mucho... ...no nos interesa que estén muy cocinadas... ...lo que vamos a poner ahora... ...el pak shoy... ...que habíamos... ...recordáis, habíamos picado... ...que ponemos pak shoy... ...o la lechuga... ...o verdurita que queráis... ...enrique, es que yo tengo en mi casa acelga... ...es que tengo en mi casa espinaca... ...espinaca... ...le podéis poner lo que queráis... ...mezclamos bien... ...que se vayan todos los sabores mezclando... ...comida además, ya sabéis... ...la que estamos haciendo hoy... ...no lleva gluten... ...no lleva nada de lactosa... ...es decir, celíacos intolerantes a la lactosa... ...que siempre nos acordamos de todos... ...de todos en la alimentación... ...pero pasa que es verdad que hay días que... ...pues hacemos algo que le tenemos que poner... ...por ejemplo leche... ...leche o una bechamel... ...o hacemos algo con queso... ...pero siempre... ...decimos que adaptéis las recetas... ...adaptarlas... ...de verdad... ...ahí... ...se va rehogando... ...mira qué color más bonito... ...si es que hiciste un cuadro... ...tiene verde, tiene rojo... ...bueno, bueno, bueno... ...y ahora viene lo mejor... ...vámonos... ...que cogemos el pollo... ...y mirad... ...podíais, si queréis... ...escurrir la marinada... ...dejáis el líquido aparte... ...y echáis el pollo... ...pero como está cortado muy fino... ...pues se iba a hacer muy rápido... ...entonces... ...¿qué hacemos?... ...directamente... ...volquete... ...y volcamos... ...con todo el sabor ahí... ...vamos a aprovechar bien... ...que abajo nos queda el ajito... ...ahí... ...esto fuera... ...vamos a mezclar... ...veréis qué cosa, veréis... ...veréis qué tonalidad... ...bueno, y qué aromas, eh... ...de verdad... ...qué pena Amador, qué pena... ...mira que te he dicho... ...cientos y cientos de veces... ...que la cámara tiene que tener olor... ...que el olor tiene que llegar a las casas... ...tiene que tener... ...por donde sale el sonido de las televisores... ...que saliera un olorcito... ...y ahora mismo podrían oler... ...de verdad... ...el jengibre... ...el cilantro... ...la miel, la soja... ...pues vamos mezclando, mezclando... ...y añadimos más sabores... ...a jonjolí... ...mirad... ...por eso os decía, es un plato... ...fijaros, un plato que parece... ...de cocina oriental... ...pero nada, con ingredientes de aquí... ...de verdad... ...que es que hasta el pak shoy, eh... ...no viene de Almería... ...la huerta de Europa... ...mezclamos... 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 ...y ahora, una vez que tenemos este plato... ...solo es cuestión de tiempo... ...que reduzca un poquito... ...que este agüita que tiene ahí... ...ese liquidito desaparezca... ...vamos a ponerle una buena guarnición... ...muy sencilla... ...que nos vale para esta receta... ...y para otras muchas, eh... ...que es un arroz... ...en ingredientes... ...habíamos visto arroz salte... ...arros cocido... ...pues vamos a utilizar el arroz cocido... ...muchas veces cocemos arroz y nos sobra... ...pues en lugar de coger y echarlo... ...y aprovechar y al final vienen los platos llenos... ...porque no hemos podido consumir todo... ...pues vamos a dosificar... ...pero bueno y si no cocemos arroz rápido... ...que no pasa nada... ...ponemos aceite de oliva... ...virgen extra... ...le doy temperatura máxima... ...el arroz ya está cocinado... ...aquí yo os propongo... ...ingredientes como son el cacahuete... ...pero cacahuete pelado... ...Enrique, cacahuete, dije no lo he encontrado... ...almendra... ...oh, es que no he encontrado almendra... ...nuece... ...no he encontrado nuece... ...pistacho... ...no he encontrado pistacho... ...lo que quiera, de verdad, lo que quiera... ...adaptar siempre la receta... ...ponemos aquí... ...vamos a dejar que se vaya calentando, calentando... ...mientras nosotros... ...mirad qué pinta tiene... ...qué cosa más sencilla hemos hecho en un momento... ...verdurita... ...pollo... ...jengibre... ...le hemos puesto soja... ...bueno, bueno, bueno... ...y como dice mi niña... ...cada vez que le he hecho ajonjolía una comida... ...me dice... ...ay papá... ...las almendritas de los mantecaos... ...son chiquititas por las almendritas de los mantecaos... ...vamos a poner... ...el arroz... ...ahí... ...que se vaya salteando fuego fuerte, eh... ...lo tenemos a fuego fuerte... ...y directamente, no hay que esperar... ...el arroz ya está cocido... ...añadimos cacahuetes... ...vamos a añadir pasas... ...ahí... ...le pongo perejil... ...que lo vamos a picar exactamente igual... ...que hicimos antes con el cilantro... ...es decir, hermandad del gurruñito... ...hacemos un gurruñito así... ...y cuando lo tenemos bien apretado... ...y cogido con una mano... ...vamos picando... ...pero no le voy a dar... ...muchas veces cuando hago el gurruñito... ...le doy varias pasadas... ...no, voy cortando... ...finito, finito, finito... ...y cuando llegue al final... ...directamente, tal cual lo vamos a echar... ...perejil... ...rápido, sencillo, incluso el arroz... ...podéis partir... ...ya nos venden incluso esos vasitos de arroz... ...que lo mete uno en el microondas y están hechos... ...también es una opción... ...sal... ...un poquito más... ...y pimienta... ...recién molida... ...y ahora viene... ...el famoso movimiento de saltear... ...y vamos salteando... ...mirad qué cosa más sencilla... ...un arroz con frutos secos... ...que va a ser la guarnición perfecta... ...para nuestro salteado de pollo y verduras... ...que ahora... ...momento, que os decía, que tiene que llegar... ...probar... ...siempre... ...por ejemplo, un poquito de caldito... ...y vamos a probar la seta... ...porque le hemos puesto solo la sal... ...que lleva la salsa de soja... ...suficiente... ...no necesita más... ...familia... ...hacemos el último repaso... ...y veniros y veis cómo queda... ...el arroz, que más o menos ya lo estoy viendo... ...pero sobre todo... ...nuestro salteado... ...de pollo y verduras... ...lavar bien las hojas de lechuga... ...y cortarlas con el cuchillo... ...por otro lado... ...cortar de forma generosa... ...y comenzar a saltear... ...la cebolla... ...el pimiento rojo... ...y las setas... ...incorporar entonces... ...la lechuga... ...las tiras de pollo... ...junto con la marinada... ...y una cucharada de ajonjolí... ...mantener al fuego... ...hasta que la carne esté cocinada... ...y la salsa haya reducido... ...finalmente... ...comenzar a saltear a fuego fuerte... ...en una sartén con virgen extra... ...el arroz cocido... ...agregar... ...los cacahuetes... ...las pasas... ...perejil picado... ...y salpimentar... ...familia... ...ya tenemos lista la receta... ...el arroz en su punto... ...y mirad... ...siempre antes de servir... ...los salteados... ...sobre todo si tienen esta salsita... ...que ha ido reduciendo... ...es conveniente remover... ...porque entre otras cosas... ...os coge brillo... ...entonces removemos... ...y algo que tenemos que decir... ...que antes os he dicho... ...que es una receta para celíaco... ...es verdad... ...y también para intolerante a la lactosa... ...pero cuidado... ...cuidado cuando uséis... ...cosas que no preparáis vosotros... ...es decir... ...nosotros hemos puesto aquí... ...miel... ...hemos puesto salsa de soja... ...pues siempre mirad las etiquetas... ...porque verdad... ...por ejemplo... ...algunas salsas de soja... ...vienen con trazas de trigo... ...que usan para espesar... ...entonces tenéis... ...cuidado... ...tenedlo presente... ...vámonos... ...porque vamos a preparar... ...mirad... ...forma de emplatar... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...enrique... ...enrique, crea, crea, crea... ...vamos a ver... ...vamos a poner por ejemplo... ...el arroz... ...en lugar de ponerlo... ...en un ladito... ...y después las... ...el salteado... ...en el otro... ...vamos a coger por ejemplo... ...y vamos a poner... ...arroz en el centro... ...el cacahuete ese que se ha ido por ahí... ...lo dejamos... ...que eso nos da... ...nos da juego... ...y entonces ahora mirad... ...con mucho cuidado... ...vamos a ir abriendo... ...por ejemplo en el centro... ...un volcancito... ...vamos a hacer un nido de arroz... ...con frutos secos... ...poniendo ahí... ...así más o menos... ...el resto del arroz... ...en un platito... ...que lo vamos a poner... ...por aquí... ...con cuidado... ...siempre con cuidadito... ...es que a mí me sabe mal... ...no hace la hermandad del volquete amador... ...vamos poniendo... ...vamos poniendo... ...mira que ahí tengo platos en la cocina... ...mira que hay platos... ...pues he cogido el más chiquitito... ...pero no pasa nada... ...porque yo me llevo bien con ello... ...y le digo... ...venga por favor... ...vamos preparando ahí... ...a más yo soy un defensor... ...lo confieso... ...yo soy un defensor de... ...de los utensilios... ...siempre con espacio... ...es decir... ...no cocinar en una sartén muy pequeñita... ...que no... ...sin miedo... ...venga... ...pues ya tenemos esto... ...que lo llevamos a bodegón... ...arrocito... ...para el que quiera también... ...ahí... ...vámonos con nuestro... ...cuidadito... ...cuidadito... ...para no marcar la tabla... ...siempre hay que tener presente... ...cuidar las tablas... ...¿veis... ...mira... ...esto... ...si no lo tendría la tabla... ...pues una tabla... ...aquí... ...vámonos... ...y vamos a poner... ...movemos bien como decía... ...para que toda la jugosidad... ...vuelva a imprenar... ...todos los ingredientes... ...y vamos a poner... ...setas... ...verduras... ...pollo... ...ajonjolí... ...miel... ...soja... ...bueno, bueno... ...vamos poniendo sin miedo... ...y otro más que vamos a poner... ...vamos a poner un buen plato... ...¿quién dijo miedo?... ...mira, mira, mira, mira... ...mira qué bonito... ...así... ...y un poquito más... ...que me gusta... ...yo creo que... ...amado, como no me pares... ...sigo echando, ¿eh?... ...como no me pares, sigo echando... ...y ya que lo tenemos ahí... ...es mi plato... ...es tu plato... ...sigo echando... ...ah... ...y el resto... ...familia... ...con cuidadito... ...ponemos... ...y hermandad del volquete... ...siempre presente... ...nuestras dos hermandades... ...el burruñito y el volquete... ...eso ahí... ...y ahora... ...un poquito... ...extendemos... ...ahí... ...listo... ...evaristo... ...receta... ...terminada... ...nos llevamos el salteado... ...pollo salteado con verduritas... ...y nos traemos... ...nuestro... ...plato terminado... ...con guarnición incluida... ...mirar qué cosa... ...le damos... ...un toque final... ...con un poquito... ...de perejil... ...aquí bonito... ...se lo ponemos así... ...siempre para arriba... ...el perejil... ...que es señal... ...las plantas para donde crecen... ...normalmente para arriba... ...señal de vivo, de fresco... ...y tenemos terminado... ...nuestro salteado... ...de pollo... ...con verduras... ...un pak shoy... ...que le hemos metido... ...que es una lechuga maravillosa... ...de aquí, de nuestra tierra... ...que se produce en Almería... ...en Cuevas de la Almanzora... ...y de guarnición... ...arroz salteado... ...con fruto seco... ...perejil, sal y pimienta... ...eso es todo... ...espero que probéis hacer esta receta... ...y como siempre... ...disfrutéis de la cocina... ...que tenemos buenos ingredientes para ello... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...es un poquito más... ...seis un poco más difícil... ...con sorpresa... ...seis un poco más difícil... ...el gran país...